Un habitante de San José de la Esquina, Argentina, aseguró que subía un chico que pedía ride, pero pidió bajar en medio de la ruta y al instante desapareció. Pedro Peirón, un empresario dedicado a la perforación en Santa Fe, manejaba su camioneta por la ruta provincial 92 cuando vio a un chico vestido con ropa de los que estudian en la escuela industrial pidiendo un aventón. Acababa de salir de Arteaga, una pequeña localidad de 3.000 habitantes, y su viaje empezaba a volverse extraño. Pero estaba apurado esa mañana porque su destino final era Rosario y todavía le faltaba mucho para llegar. Entonces no le dio demasiada importancia al pasajero que acababa de subir a su coche hasta que le pidió bajarse en un lugar poco común, el cruce de la ruta donde se encuentra el acceso a un cementerio. Frené, y después de que se bajó de la camioneta, empecé a sentir un olor a quemado espantoso. Me bajé a mirar, y al tipo no lo vi más en ningún lado. Revisé toda la camioneta y me encontré con la alfombra de goma derretida con la forma de sus pies. Miré en la tierra para ver a dónde se fue y no encontré rastros ni pisadas, como si nadie se hubiera bajado, explicó al canal televisivo de la zona. El chico tendría unos 17 años y no tenía nada especial, añadió. Pero en ese momento no le dio importancia a lo ocurrido, pero que unas horas más tarde se sintió distinto. A las 2 horas empecé a sentirme extraño, cansado, como si me hubiesen molido a palos. No tengo miedo, pero no puedo explicar lo que pasó, señaló Pedro en otra entrevista, aunque lo expresó algo de nerviosismo respecto a lo sucedido. Pensé que llevaba a una persona normal. Bien, te agradec observations. Bien, te agradec Protocol. Para la poner la espac嚴